Música 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 Que nunca pasamos con nuestro amor Música 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 No sé si me lo quita lo que yo soy Soy mariano Que no me haga mi marquita Que para irme con él Que no me haga mi marquita lo que yo quiero Que me llena una audiencia De los labios que yo aquí Y ya sé a mi princesa y yo soy de su mano, soy la vida. Y ya mi maquina, ya no soy mi peña, ya no soy la vida, ya no soy la vida. Que lleven a la orilla, me mandan que yo quiero que yo Ella será para mí, y yo seré su caballero Ay, que no soy tú Tus ojos negros me gustan, tus ojos negros me gustan Tus ojos negros me gustan, tus ojos negros me gustan Tus ojos negros me gustan, tus ojos negros me gustan Lleva la suerte la vida, que ahora estoy en un libro Lleva la suerte la vida, que ahora estoy en un libro Lleva la suerte la vida, que ahora estoy en un libro Lleva la suerte la vida, que ahora estoy en un libro Lleva la suerte la vida, que ahora estoy en un libro Lleva la suerte la vida, que ahora estoy en un libro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!